Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Majo Leiva y hoy vamos a hablar de algo muy interesante, algo que tiene que ver con la provincia y es sobre una fiesta, la fiesta que representa a los chaqueños y estamos hablando de la fiesta nacional del algodón. Así es, vamos a hablar con la reina Tatiana Zorrilla. ¿Por qué? Porque dentro de poquito, ya este fin de semana justamente el 8 a las 9 am en Sespeña, se va a hacer la preselección de las candidatas para lo que va a ser la gran fiesta nacional del algodón. Así que le damos la bienvenida a ella, Tatiana Zorrilla, actual reina nacional del algodón. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo estás? Hola Majo, ¿cómo están? Bueno, buenas noches. Buenas noches también a toda la audiencia de Canal 9. Y estoy muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, contentísima ya que se aproxima esta fecha. La verdad que para mí significa una cantidad. En realidad fui en su momento a reina del algodón y me abrió muchísimas puertas, así que me imagino que cada persona que pasa por ahí también recibe lo mismo, aparte del gran equipo que tiene la fiesta atrás, que es quienes preparan a las candidatas. Contanos un poquito cómo estás atravesando este último tramo de la fiesta nacional del algodón. Bueno, este último tramo estamos atravesando muy emocionadas, las tres, tanto Keila también como Cami. Muy emocionadas también porque el sábado 8 vamos a hacer la preselección de las candidatas, más que toda invitada en toda la provincia. Ya enviamos todas las invitaciones a todos los municipios. Y también queríamos recordar que las chicas pueden venir sin necesidades que estén avaladas por el municipio, ya que las inscripciones son abiertas. Y bueno, tienen que tener entre 18 y 25 años. No tienen que tener un título de soberana nacional actualmente. Y tienen que recibir en la provincia de Chaco por lo menos durante dos años. Bien, Tatiana. Una pregunta que por ahí a aquellas chicas que se quieren presentar les gustaría saber. Y es que, ¿cuáles son las cosas que se tienen en cuenta a la hora de hacer la preselección de las candidatas? Creo que las cosas que se tienen en cuenta, es una opinión muy personal, pero es la presencia, el mensaje que querés enviar vos y por qué querés ser o querés representar al algodón. O qué significa para vos. Esa es una de las cosas que hoy en día estamos teniendo más allá en la fiesta del algodón, en todas las fiestas presentes, es buscar representantes que den mensajes, que muestren las fiestas y que también muestren lo que es la parte productiva del Chaco. Y si te tengo que preguntar a vos, ¿qué significa la fiesta del algodón? ¿O qué significó también, una vez que estuviste cumpliendo este rol tan importante que es llevarla a cabo y difundirla a través de las diferentes provincias donde asistís representando al Chaco? Bueno, personalmente, la fiesta lo he dicho muchas veces y lo recuerdo, yo desde muy chica vivo la fiesta, viví tu edición, viví la de Agus, viví la de Melanie. Para mí representa a la familia, más allá de que Chaco, Sáenz Peña, es una de las provincias más algodoneras. También lo que hacemos o lo que hace la fiesta es una mesa de comercio donde pueden venir los productores algodoneros, donde pueden venir las distintas empresas, donde el INTA presenta las tecnologías que tenemos presentes y también para recordar los 100 años que el INTA va a cumplir en Sáenz Peña el próximo mes de agosto. La fiesta significa un todo. Bien, y por ejemplo, ¿tuviste oportunidad de recorrer algunas provincias con el reinado? Sí, pudimos recorrer la fiesta nacional del maní, donde presentamos la semilla del algodón transgénico, que se hizo la plantación temporada 2022-2023. También estuvimos en la fiesta nacional de la guitarra, que se hace en Dolores, en la provincia de Buenos Aires. Cami pudo visitar la fiesta nacional del surubí en Corrientes y también la fiesta nacional del carnaval. Bien, quiero preguntarte esto porque muchas chicas que por ahí se quieren presentar dicen por ahí, me encantaría representar a la provincia, pero sé que significa muchísimo. Es un trabajo arduo de todo el año, cuando uno lleva la corona de reina nacional del algodón. En este caso comentabas que algunas de tus compañeras también viajaban a diferentes lugares, digamos, ¿esto es posible? ¿Cómo es? Porque por ahí uno dice, ¿será que tengo un reemplazo o no? Viste que por ahí la facultad, el colegio, bueno, nos lleva mucho tiempo también, obviamente. Claro, sí, lo que nos, bueno, la fiesta lo que hace en sí es que todas las representantes vayan y promocionen lo que es el algodón, promocionen lo que es nuestra provincia y vamos una representante a cada fiesta. Hay veces que por estudio, por la facultad no se pueden o no pueden estar y va la siguiente representante. Eso nos hace también conocer distintas fiestas, distintas personas, distintas costumbres y también promocionar lo que es nuestro algodón. Muy bien, ¿cuál es, para cerrar con esta nota, cuál es el consejo que le darías a aquellas personas que se van a presentar este sábado en la preselección de las candidatas? Bueno, mi consejo es, bueno, más allá de que están todas invitadas, que se animen, que es una experiencia muy linda, que aprendes mucho, aprendes tanto de lo que es nuestro algodón, de los productos, también de los distintos modos, mucha moda, los distintos productos que salimos y nada más que vivan la experiencia, que se cierran ellas, que vengan tranquilas, que esto no va a ser un examen, que no vamos a preguntar nada que ellas no sepan y que solamente queremos conocerlas, conocer qué hacen, qué les gusta hacer y qué representa para ellas también la fiesta. Muy bien, el equipo, la verdad que de la fiesta del algodón, cuando hacen la preselección y también son quienes llevan adelante después la enseñanza a la futura reina del algodón, porque obviamente les enseñan, les ayudan en todos los sentidos, maquillaje, peinado, los vestidos de Luciano Lapassini también, que son quienes visten a la reina en todos los eventos y todos los años, hace muchísimo tiempo, no voy a decir cuántos años, porque no me acuerdo, pero sé que están ahí presentes, al pie del cañón, siempre trabajando, así que bueno, un saludo para todos ellos y muchísimas gracias también a vos. Y para cerrar, solamente quiero que cuentes un poquito cómo encontramos las redes sociales, así aquellas personas que por ahí quieren preguntar algo, pueden hacerlo a través de las redes. Bueno, nuestra red social en Instagram es fna-algodón y en nuestro Facebook es Fiesta Nacional del Algodón o la página de los representantes, representantes Nacional del Algodón, pueden ir, están también las condiciones y pueden mandar mensajes para consultar cualquier cosa para el día sábado. Bien, muchísimas gracias Tatiana. Gracias a vos. Bien, ahí estamos hablando entonces con la actual que ya dentro de poquito se va a estar haciendo la preselección, mucha gente se va a presentar seguramente, pero vos que estás detrás de la cámara, desde tu casa, anímate, porque hay un equipo detrás que te va a contener, si te interesó o soñaste con ser reina nacional del algodón, hacelo. Anda, presentate que te vas a encontrar con un mundo maravilloso que te va a abrir la cabeza y también muchísimas puertas. Ahora seguimos con más información aquí en Noticias 9 con Elsa y Marco.